Empezamos a repasar los temas destacados de la mañana de hoy. El primero de ellos tiene que ver con el estado de salud de la querida actriz China Zorrilla, que debió ser internada en un centro médico de la Asociación Española en Uruguay. Fue a raíz de una complicación digestiva. Sus familiares aseguran que se encuentra estable y detallaron que China Zorrilla fue sometida a diversos estudios para determinar su estado de salud y además evaluar la posibilidad de la alta médica. En tanto, uno de los especialistas de la Asociación Española explicó que la actriz fue derivada a una sala para pacientes en recuperación tras las maniobras médicas que aliviaron su malestar. En un ratito más detalles acerca del estado de salud de la querida China Zorrilla.